Hoy la noticia de la mañana fue este tremendo incendio que se registró en San Martín de Porres. Vean las imágenes con el día que estaba comenzando y eso era lo que estaba ocurriendo en San Martín de Porres. Diez unidades de los bomberos tuvieron que trabajar denodadamente para poder controlar una falta de hidrantes en la zona. Lo importante que es poner hidrantes cuando se construyen urbanizaciones, esto dificultó que los bomberos pudieran tener agua suficiente para su labor. La emergencia, pese a todo, pudo ser controlada y las llamas fueron confinadas. Teniente Brigadier de la Comandancia de Bomberos del Perú, José Enrique Jo, dijo que la policía determinará cuáles fueron los motivos de este incendio.